Buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas. Hablemos de libertad. Hablemos de libertad. Lindo concepto, hermosa palabra, se le han dedicado poemas, canciones, muchos se llenan la boca con la libertad, y cuando alguien ejerce la libertad, hay varios que se llenan de pánico. Para nadie de quienes frecuentemente nos ven, será una sorpresa, será ver que la entrevista que ayer mostramos ha causado grandes discursos, encendidos tuiteos, amenazas, insultos, vehementes defensas, y todo eso que podríamos llamar una gran y destemplada alaraca para algunos. Y más allá de la entrevista de ayer, y las reacciones, que por cierto incluye a personeros políticos, gente llamada a ser serena y responsable por la naturaleza de su trabajo, y que no duda en poner además palabras en mi boca diciendo cosas que yo no he dicho, confundiendo a quien ejerce su oficio de preguntar con alguien que habla desde su individualidad, cuando algunos no hacen ni una sola diferencia entre preguntar y opinar, cuando esas mismas personas ven en todo aquello que les suena hostil, diferente, un lavado de imagen o un intento de poner un tono romántico, la violencia, es que uno está obligado a hacer una editorial como esta que estamos planteando esta noche. Nosotros, y lo hemos dicho hasta el cansancio, hemos sido desde el primer día un programa distinto, atrevido, muy atrevido incluso en el marco de la televisión abierta hace 11 años, cuando comenzó Mentiras Verdaderas, que era una apuesta súper distinta, diferente, jugada, arriesgada, buena o mala, pero jugada y arriesgada, diferente. Y seguimos siéndolo, ¿no? Porque somos fieles a nuestra convicción democrática de poner en pantalla pensamientos distintos. Por eso para algunos un día somos fachos y al otro día somos comunistas, en todo caso nada más rancio, nada más obsoleto que estar mirando el mundo de esta manera binaria, donde están los fachos y están los comunistas, y entre medio parece que no hubiera nadie. Resulta que entre medio estamos todos. Pero bueno, muchos de los que en las últimas 24 horas rasgaron vestiduras, pidiendo que nos saquen de pantalla, denunciando este canal ante el Consejo Nacional de Televisión, está bien que lo hagan, háganlo, o incluso llamando al boicot comercial para asfixiarnos, aplaudieron de pie cuando el ex coronel Julio Castañer, militar acusado de ser el principal responsable de haber quemado vivos a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, de una entrevista en este mismo programa en junio de 2019. Y la paradoja, porque esto va y viene. Varios de quienes nos felicitan hoy por la audacia de la entrevista de anoche, pidieron en ese momento las penas del infierno para mentiras verdaderas por haber entrevistado a ese oficial en retiro. O sea, para algunas personas hay un pensamiento que sí tiene que tener cabida en los medios y otro que tiene que ser erradicado. El problema es que no se ponen de acuerdo. ¿Qué nos muestra esta verdadera montaña rusa de reacciones destempladas en la mayoría de los casos? Que el problema no está en el programa, sino en quienes andan buscando intenciones ocultas, conspiraciones o quizás qué, en algo que es el pilar de este canal y también de nuestro programa. El legítimo uso de la libertad de expresión. Una libertad esencial, simple y a la vez compleja, que nos permite tomar mejores decisiones al estar avaladas por una información veraz y una información oportuna. Por los sillones de nuestro programa han pasado muchas personas en estos 11 años. Es más o menos evidente, ¿no? Que es un programa de entrevistas que va todos los días, casi sin tregua. Permite que ese universo de invitados sea tan abierto como es nuestro abanico político. Hemos tenido la posibilidad de conversar desde, por poner un ejemplo, José Antonio Kass hasta Pamela Giles, pasando por Joaquín Lavín, que dicho sea de paso fue panelista estable de este programa, igual que Pamela Giles. No podríamos decir que piensan igual, ¿no? Y fueron panelistas estables de este programa. Hemos tenido también a Daniel Jaube. Hemos tenido a la gente que, por un u otro motivo, está en la noticia y merece estar en ese espacio. Y todos han estado sentados aquí, frente a ustedes, y nunca, al menos en el tiempo en que yo he sido el presentador, nunca nadie se quejó de hostigamiento o de una encerrona o algo por el estilo. Es más, siempre agradecen el espacio, el tiempo, el tono, las formas. En las redes sociales siempre habrá algunos que dirán, desde la ceguera de quien escribe muchas veces sin ver lo que critica, de quien escucha una campana y cree que hay misa, que no sé, que la entrevista fue blanda, que no se preguntó lo que se debía preguntar, o simplemente por qué no le cortaron la cabeza a este individuo o al otro. Y probablemente pueden tener mucha razón, porque hay días mejores que otros, y el periodismo se hace en la cancha, en tiempo real, en el día a día. ¿Vamos a cometer errores? Claro que vamos a cometer errores, pero verdugos no somos. El día que el propósito de este programa sea encender hogueras y cortarle la cabeza al invitado, traer a alguien para cortarle la cabeza porque nos sentimos jueces, ese mismo día vamos a tener que cerrar todo. No es nuestro rol ese. Nosotros preguntamos lo que había que preguntar y ayer preguntamos las cosas que había que preguntar. Pero claro, si alguien quiere ver que hay un lado de imagen, lo van a ver. Si alguien quiere ver una maniobra oculta, lo van a ver. Si alguien cree que yo dije tal cosa, por mucho que vea el video va a sentir que yo dije tal cosa. La confusión entre preguntar y opinar es potente para entender un poco de lo que estamos hablando. La libertad de expresión, y me da un poco de vergüenza tener que puntualizarlo una vez más después de todo lo que hemos vivido como país, es un derecho humano. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Está en la Constitución. También, y nunca hay que olvidarlo, hay un derecho a estar debidamente informado. No solamente a opinar, sino que usted tiene el derecho a estar debidamente informado, a escuchar todas las voces necesarias. Y todos tenemos derecho a hacer valer el respeto hacia nuestra honra ante declaraciones que nos ofenden o nos calumnian. Nosotros lo hacemos desde este paso, este set. Si yo no es acá, si yo no es acá, yo al medio, a veces estamos allá, a veces estamos acá, pero damos la cara. No los hemos escondido en un teclado, bajo la identidad de fantasía. Acá lo decimos, y la gente que viene para acá dice que Nessi lo dice abiertamente. Y eso es esencial también para este juego democrático de conversaciones cotidianas. Y, aunque algunos hoy no lo quieran, lo vamos a seguir haciendo. Porque nos interesan las historias detrás de las historias. Porque siempre hemos hablado con respeto y tratando de ofrecer miradas distintas. Porque lo nuestro es periodismo al servicio de los ciudadanos. Porque estamos seguros de que cada uno de ustedes sabrá formarse su propia opinión. Y ahí me detengo un segundo. Dentro de las múltiples cosas que dice, ¿ustedes quieren que la gente piense esto? Si la gente es bastante inteligente como para formarse su propia opinión. ¿Usted cree que alguien, hasta antes de la entrevista que se conoció ayer, cambió su posición? Aquel que piensa que Hernández Norambuena es un asesino, criminal, lo peor, que lo sequen en la cárcel. ¿Usted cree que le cambió la opinión después de la entrevista de ayer? ¿O al revés? Aquellos que creen que es un héroe, que merece una estatua en la plaza, ¿le cambió la opinión por lo que pasó ayer? No. Esas cosas van por otro lado. Es un poco menospreciar a la gente cuando se toma esa interpretación de los hechos. La entrevista de anoche no cambia la situación judicial de Mauricio Hernández Norambuena. El que fuera conocido como el comandante Ramiro seguirá en prisión, purgando la condena por su responsabilidad en el asesinato en democracia del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Al igual que Manuel Mamo Contreras lo hizo a pesar de dar su última entrevista desde la cárcel hace solo ocho años. ¿Sí? Porque no es la primera vez que se entrevista a alguien desde la cárcel. Se hizo un programa llamado Mea Culpa, no sé si se acuerdan ustedes, para aquellos que dicen en qué país decente pasan estas cosas. Y no solamente Mamo Contreras. Hay una larga lista de condenados por violaciones de derechos humanos que han sido entrevistados. Es más, el mismo protagonista de la entrevista de ayer había dado antes una entrevista a unos medios independientes. Opal, por ejemplo, primera línea. Yo no escuché a nadie reclamando ni nada. Hoy día he escuchado a algunos personeros políticos diciendo, porque le preguntaban, ¿y cómo cuando se entrevistó a Manuel Contreras? No, es que en ese momento la entrevista de Manuel Contreras había contado con el beneplácito de gendarmería. O sea, ¿qué le molesta? ¿Las formas o el fondo? Cuando tuvimos acá a Tito Rivera, recordarán ustedes, un sacerdote acusado de violación y abuso sexual al interior de la catedral y que habló de todo, hubo gente que también se escandalizó y decían, claro, mentiras verdaderas. Tiene como norte destruir a la Iglesia Católica. ¿Cómo va a ser responsabilidad del programa, de los que entrevistan, del mensajero, los crímenes que ocurren en otro lado? Tito Rivera terminó suicidándose. Sabrá usted si es por la culpa, por el peso de la culpa o por qué, pero dijo acá cosas tremendamente potentes. Pero claro, para algunos siempre va a ser más importante el mensajero. Si le hago yo la entrevista o la hace Juan Pérez. Eso no es lo relevante. Yo no soy el irrelevante. El programa no es el relevante. Lo relevante es la información que se entrega. Fernando Matei estuvo con nosotros acá en el programa. También dijo muchas cosas. Hemos tenido a tanta gente, de tantos lugares, de tantas miradas. Entonces de pronto uno ve la actitud a veces infantil. Insisto, ni siquiera me refiero a las opiniones de redes sociales, donde hay de todo, sino que de aquellos que deberían dar el ejemplo desde la reflexión mayor ante el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la libertad de opinión. Insisto. Hernández no era buena seguir a la cárcel purgando por la culpa que tiene que pagar. Manuel Contreras también lo hizo en su momento a pesar de que dieron entrevistas. Hay cosas que una entrevista puede hacer y hay otras que no puede hacer. Yo les invito desde la reflexión a defender el derecho a tener una prensa abierta a usted, que incluso se molesta a lo mejor. Y mire, desde un punto de vista puede ser legítimo que a usted le moleste escuchar a Hernández no era buena porque lo que él hizo va contra sus principios. Y habrá en otro, insisto, que para lo que hizo Hernández no era buena se entiende en un contexto de lucha contra el tirano. Y esa discusión está bien que la tengan. Lo que no podemos dejar de lado, lo que no podemos soslayar es que usted, piense como piense, tiene un derecho. Tiene un derecho a ver una prensa abierta, distinta, donde todos puedan hablar, no solamente unos, sin la censura, ni la censura previa. Donde todas las voces puedan ser oídas. Y usted, en su casa, como adulto, puede tener la última decisión. ¿O no se acuerda cómo era antes? Cuando campeaban las verdades oficiales y solamente se conocía un punto de vista y el otro había que intuirlo, escucharlo por aquí o por allá. El mundo ha cambiado. Las verdades oficiales ya no existen y es prioridad de los medios de comunicación conectarse con la gente y ofrecerle otras voces. E insisto, yo no le voy a decir a usted lo que tiene que creer. Usted ya es adulto. Usted sabrá tomar su propia decisión. Defendamos el derecho a tener una prensa abierta, distinta, donde todos puedan hablar. Creo que ya fue más que suficiente el silencio.